Vamos a abrir ese maletero. Sí, nos va a tocar el gordo. Mira esos dos. Hola, al lío. En las torres siempre había camellos. Se traficaba. Las manos a la vista. ¿Qué tal, chavales? Soy agente federal. Estamos haciendo unas escuchas. No os investigamos a vosotros, pero nos ha parecido oír que aquí se va a traficar con drogas. Y hemos venido. Hemos notado olor a marihuana y vamos a registrar el vehículo. Hacedme el favor de ir a sentaros en la acera, ¿vale? Vamos, tío. Oiga, no le he dado permiso para registrar nada. ¿Qué cojones dice? Creo que no me has oído, atontado. No necesito permiso. Se están visitando, joder. Las manos a la espalda y calladito. No me conocen. No he hecho nada. Lo mejor que podéis hacer es estar calladito. No os compliquéis la vida. ¿Qué llevas en el zapato? ¿Cómo dices? No mires, en la pared de tu espalda hay una cámara de vigilancia. Por si hay algo en su coche que queramos meter en el nuestro y no me grave, mueve un poco el coche para que no nos capte la cámara, ¿puedes? Vale. Muy bien. Ya lo has oído. Como sigues hablando, la vas a ir. Si no has hecho nada, no tienes de qué preocuparte. Es flipante. De verdad que esto es increíble. Pero pasa por un don y un café. ¿Qué pasa? ¿Tiene hambre? Sé que quiere un don. Ya vendrá su colega a ayudarle. Verá cómo viene enseguida. Podrías pensar en tu madre que está en casa. Ya, tú no te preocupes. Tú no eres de por aquí. Se nota que eres nuevo. Eres la marioneta de ese de ahí. A ver, sí. Muy bien, caballeros. Os vamos a soltar. Devuélveles los carnés. Vais a recibir una notificación por correo. Os pedimos disculpas por las molestias y pasad una buena noche. Cuidaos. Menuda mierda. Joder, ya te digo. Estamos limpios. Nos veremos. Estos putos chorizos se han llevado todo. ¿Cómo los odio, macho? ¡Qué mierda! ¿A dónde coño vamos? Siempre miro por si hay un GPS. Sin problema. Cinco fajos para ti. Cinco para ti, de puta madre. ¿Y el resto? Joder, tío. Pero sargento. Me compraré unas defensas. ¿Unas defensas? ¿Unas defensas? Sí. Para el coche nuevo. ¿Cómo? ¿Para ese cacharro? No se te ocurra hablar mal de mi coche. A ver, escuchadme. Sed listos. ¿Entendéis? Pasad de los putos bancos, de las tarjetas de crédito y demás. Hay que ir poco a poco sin que se note. ¿Entendéis? Claro. ¿Eh? ¿Eso es? Que sí. Cierra el maletero y vámonos de aquí.